Bienvenidos al Instituto Cervantes, una tarde más. Hoy tenemos una FMLI de importante que celebrar. Y habíamos pensado además hacer los actos que hemos pensado hacer hoy de la mano del Centro Superior de Investigaciones Científicas, de manera que coincidieran con la celebración del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Así que aprovechando la visita de Rosa Menéndez, la presidenta del CSIC, aquí presente y a la que ahora cederé la palabra, nos habíamos intentado con el centro hacer un coloquio que de alguna manera pusiera de relevancia este tema y lo pudiéramos hablar en toda su extensión. Como muchos de los presentes sabéis, no es la primera vez que el Cervantes de Bruselas organiza algo alrededor de la mujer, alrededor de la mujer en la literatura, alrededor de la mujer en el arte. En este caso le he tocado a la ciencia. El año pasado además pudimos tener aquí a una de las grandes científicas españolas, probablemente la única representante española presente en el experimento de las ondas gravitacionales y también un auditorio como este, tan grande como este. Pudimos ver como muchos de sus colegas físicos, ficados aquí en Bélgica, pues escuchaban y lo escuchaban. Y pues teníamos a una mujer científica al mando de ese experimento que también explicó a todos. De hecho, cuando la acompañé precisamente a conocer a sus compañeros en Lovaina, la sensación fue precisamente también esa. La imagen que dio de solvencia ante todos ellos. Simplemente querría agradecer desde luego en nombre de Cervantes todas las cuestiones y desde luego todo el empeño que ha puesto el Centro Superior de Investigaciones Científicas en poder hacer actividades con nosotros. Esto desde luego se enmarca dentro de un convenio que firmamos hace años entre el Cervantes y el CSIC y que claramente dará muchos más frutos además de los del día de hoy que empezamos esta mañana con la donación de una colección de libros de divulgación que aquí tenemos y que ahora estarán en la biblioteca. Así que el que esté interesado, pues de repente se encontrará con 150 libros de ciencia en nuestra biblioteca y en otras actividades como puede ser este coloquio de hoy. Y sin más, pues antes de dar la palabra a Elena Domínguez, vicepresidenta de las organizaciones institucionales del CSIC que presentará a su vez a la mesa de hoy. Quiero dar la palabra a la presidenta del CSIC, que aquí presente con nosotros, y agradecerle nuevamente su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias autoridades, compañeros, amigos y amigas. En siembro de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 11 de febrero el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, en reconocimiento al papel clave que el género femenino desempeña en la comunidad científica y tecnológica. Con este Día Internacional, el objetivo principal que se persigue es visibilizar el papel que desempeñamos las mujeres en la ciencia, brindar apoyo a las mujeres científicas, promover el acceso de las mujeres y las niñas a la educación, la capacitación y la investigación científica y tecnológica, la ingeniería y las matemáticas, y favorecer con todo ello su participación. Debemos preguntarnos por qué es necesario que existan esta especie de recordatorios. Sin duda, la participación de las mujeres en las carreras de grado superior ha aumentado exponencialmente en los últimos años. De acuerdo con los datos de nuestro Ministerio de Educación en España, en el curso 2015-2016 obtuvieron el grado 108.805 mujeres frente a 72.189 hombres. En másteres, 12.118 mujeres frente a 10.141 hombres. Y en cuanto a las tesis doctorales defendidas, presentadas, 7.463 lo fueron por mujeres y 7.231 por hombres. Sin embargo, la brecha de género en los sectores de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas es clara. Las mujeres son mayoría en las universidades españolas, representan el 54%, pero sólo el 25% en disciplinas como ingenierías y matemáticas. Y este fenómeno se da desde hace años no sólo en España, sino en todo el mundo. Distintos estudios de la OCDE indican que este problema empieza ya en la adolescencia y en parte está motivado por el entorno familiar y educativo. A pesar de que los análisis PISA muestran el mismo rendimiento académico para ambos sexos. Según los datos de la memoria de 2016, de las 11.000 personas que trabajan en el CSIC, el mayor organismo público de investigación de España y al que represento, y que es el tercero de Europa, aproximadamente el 50% son mujeres, concretamente 5.455. Las mujeres representan el 35,7% del personal funcionario de la institución, de las cuales el 33% son científicas investigadoras principales de proyectos obtenidos por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas por el CSIC en las convocatorias del Plan Estatal y del 29,58% de proyectos europeos. Han recibido el 33,3% de los Advanced Grants y el 38,7% de los Starting Grants procedentes del European Research Council. El informe de mujeres investigadoras para 2017, elaborado por la Comisión Mujeres y Ciencia del CSIC, destaca que el índice del techo de cristal para las investigadoras del organismo es de 1,44, inferior a la media europea que se sitúa en 1,8. No estamos hablando, pues, de opiniones. Estamos utilizando cifras que evidencian la situación de las mujeres en la ciencia. El CSIC fue pionero en España al aprobar la creación de la Comisión de Mujeres y Ciencia ya en el 2002. Es decir, se comenzó a trabajar en este tema en 2001. Comisión que desde entonces asesora a la Presidencia en el estudio, seguimiento y optimización de la carrera científica de las mujeres en el CSIC. Desde 2011 cuenta además con una comisión delegada de igualdad, encargada de la elaboración y seguimiento del plan de igualdad para todo el personal del CSIC. Como fruto del trabajo de ambas, el personal de ambas comisiones, el CSIC va a establecer un distintivo de igualdad para sus centros e institutos con la finalidad de avanzar en la promoción de las medidas encaminadas a eliminar las barreras que encuentran las mujeres en el ejercicio de su profesión. Somos conscientes de este grave problema. Por eso, apoyando la celebración, esta celebración que nos reúne hoy tan especial, el CSIC ha lanzado la iniciativa Ellas son CSIC, con la que intentamos explicar el papel de las mujeres en la ciencia y crear referentes que posibiliten que una parte, cuanto mayor sea mejor, de las niñas de hoy, se convierta en las científicas del día de mañana. Con esta iniciativa, el CSIC estará implicado en 150 actividades, como esta mesa redonda que hoy nos reúne, y difundirá a través de sus redes sociales imágenes de compañeras, de mujeres que trabajan en la institución, de los más de 120 institutos con los que cuentan, de todas sus áreas del conocimiento, de educación, un segundito, yo que estaba haciendo bromas antes de empezar, de que se me faltaba una página, y como os decía, Ellas son CSIC, engloba o incluye a todas las mujeres que trabajamos en el CSIC, tanto en servicios centrales y periféricos, como periféricos, que desempeñan tareas, tanto desde los laboratorios, como desde puestos de gestión o de administración, contribuyendo a que la ciencia llegue a la sociedad. Espero firmemente que esta mesa redonda sea de gran trascendencia por los retos y esperanzas que afronta, y que nos ayude a buscar de forma constructiva a todos nosotros soluciones innovadoras que hagan sostenible el sistema, que puedan elevar la productividad, la competitividad y la capacidad de crecimiento de todas las mujeres y niñas en la ciencia, y fomente el establecimiento de iniciativas para avanzar en la promoción de vocaciones científico-tecnológicas en las niñas y en las jóvenes. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Muchísimas gracias, director del Instituto Cervantes, gracias Felipe, presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Rosa, muchísimas gracias. Y bienvenidos y bienvenidas a esta mesa redonda que esperamos que no os defraude. Y esperamos que no os defraude porque esta ecuación mujeres, niña y ciencia tiene una solución complicada, es multivariante, es muy difícil, no es lineal, etcétera, etcétera. Y no sé si la llegaremos a resolver, pero al menos vamos a ver si entre todos encontramos algunos nuevos horizontes, algunas nuevas perspectivas, algunos ángulos que a lo mejor individualmente no hemos sido capaces de pensar. El papel de un moderador, no sé muy bien cuál es, pero el de una moderadora es fundamentalmente el de no hablar. Y eso es lo que yo voy a hacer. Mi responsabilidad va a ser el cederos la palabra, voy a hacer una breve mención a quienes me acompañan en este arco, que no mesa, o en esta mesa redonda, una muy breve presentación de, y empiezo por mi derecha, de Laura López Mascaraque, investigadora de uno de nuestros institutos, en concreto del Instituto Cajal, y presidenta del Comité Mujer y Neurociencia de la Sociedad Española de Neurociencia. Además es autora de uno de estos libros de comunicación científica que el Consejo ha donado esta mañana al Instituto Cervantes en Bruselas. Soledad Cabezón, a mi izquierda, es eurodiputada, miembro del ITRE del Parlamento Europeo y médico de profesión, y con un largo recorrido también en el Servicio Andaluz de Salud antes de entrar en el Parlamento Europeo. Luis Fariña, y yo creo que hay que hacer una mención especial a los pensadores de la Constitución de esta mesa, porque en todas en las que yo he estado éramos todas mujeres. Luis Fariña, agente científico y miembro del Grupo de Trabajo de Género en la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación, aquí en la Comisión Europea, y mi agradecimiento más cordial a su presencia aquí por cuestiones de género. Y María Fulquier, investigadora en el Centro de Microbiología de la Universidad de Lobaina. La dinámica que va a tener esto es, se tienen todos los ponentes aquí o todos los presentes en esta mesa redonda, van a tener unos cinco minutos para decir lo que les parezca más oportuno, estratégico, y a continuación, es decir, la idea de esto es hacer a lo mejor, si es posible, un pequeño diagnóstico, hablar de cuáles son las variables en las que estamos todos conscientes de que la brecha de género existe, de muy distintas maneras, y ver si alcanzamos a lo mejor alguna posible medida que podamos todos encauzar para llegar a paliar un poquito esta brecha. Así que no tengo nada más que deciros y luego, por supuesto, se deremos la palabra a la audiencia que va a ser también que entre todos, con vuestras preguntas, con vuestras sugerencias y con vuestras provocaciones, podremos establecer seguro que una sesión coloquial, amena y que nos enriquezca a todos. Quiero, antes de... Porque como no voy a hablar más, quiero agradecer a la delegación institucional del CSIC en Bruselas, quiero agradecer el diseño de esta mesa redonda y todos los aspectos organizativos que ha tenido detrás de ello, y por supuesto al Instituto Cervantes nuestro agradecimiento más cordial por acogernos. Así que vamos a hablar de cara, y lo he pensado, de cara en el sentido de las agujas del reloj, de cara a la audiencia. Así que, Soledad, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y porque además es una oportunidad, una oportunidad porque a mí me tocó realizar y acabamos de terminar en el Parlamento la evaluación del programa H2020, la evaluación intermedia, y para mí es una oportunidad porque tenemos que empezar a trabajar en el FP9 y creo que reflexionar al respecto es importante y seguramente me llevaré muchas ideas. Ideas que yo creo que necesitamos, porque voy a dar algunos datos para que luego reflexionemos y para que veamos un poco para ponernos en situación de qué es lo que nos pasa y cómo el propio programa Marco ha ido actuando en este sentido. Bueno, yo de entrada deciros una pequeña, seguramente que nos preguntan a cualquiera de nosotras y nosotros por un nombre de un científico importante, seguro que un nombre de un científico científico que seguramente nos vienen muchísimos nombres de varones a la cabeza, pero no nos acordamos y quiero empezar pues hablando sí, de Marie Curie, pero probablemente nos salgan muchísimos más de varones. Pero yo quiero empezar recordando a la que este año fallecía, que era Gabriel Morreal, que fue una científica a mi modo de ver, pues merecedora, probablemente de un gran premio, no sé si lo llegará a recoger aunque sea a título póstumo, pero fue para mí una de las mejores o de las personas que más han avanzado en las salidas, por ejemplo, esta señora fue la que descubrió que había que introducir yo en determinadas zonas donde el bocio era endémico y salvó muchísimas vidas y a partir de ahí ella fue la que inició la que todos conocemos prueba del talón, que se veía ese déficit congénito de esa problemática, por lo tanto fue una mujer que ha salvado millones de vidas y a día de hoy ha fallecido este año con ochenta y tantos años y yo creo que ha habido por no decir ningún reconocimiento no nos acordamos, con eso decir es un ejemplo más que a día de hoy a pesar de lo que llevamos trabajando pues todavía nos queda un largo camino que recorrer porque eminencias como este tipo pues se nos olvida pero me voy al programa Marco, ¿no? y qué análisis hacemos en el año noventa y nueve fue la primera vez que se introdujo algún tipo de medida para mejorar la participación de las mujeres y fue precisamente con las maricules se pidió que el 40% o menos se viese a mujeres pero realmente esa fue la única medida porque prácticamente lo que luego vino que era el programa el sexto programa Marco no introdujo ningún tipo de medida y bueno se veía un ligero incremento la participación de las mujeres pero se quedó una participación en torno a un 26% y liderando proyectos coordinando proyectos un 16% y no había se pensó aunque ya se hacía algún tipo de análisis se pensó que era bueno porque empezaba a introducirse más mujeres en la educación en las carreras en la universidad y fue un incremento el ligero incremento pero fue algo natural precisamente por eso pero no se consideró que fuese necesario introducir nada sin embargo en el séptimo programa Marco pues parece que sí que se empieza a analizar la necesidad y se empiezan a incluir lo que son los planes de igualdad por parte de las universidades se exige la inclusión de los planes de igualdad para universidades y por las organizaciones científicas o investigadoras en general y se ve un incremento de participación de las mujeres en torno al 34% y de coordinadoras de proyectos también en torno a un 30 y tantos por ciento por lo tanto eso fue muy significativo si analizamos las diferentes áreas pues vemos que efectivamente las mujeres en las zonas tecnológicas pues los porcentajes eran mucho menores y si nos vamos a cosas sociales o a ámbito social o de la medicina y demás pues vemos que allí tenemos una mayor representación pero los planes de igualdad fueron efectivos en aquel programa después nos vamos al programa H2020 donde acabamos de analizarlo y bueno la verdad es que seguimos con nos pusimos unas metas de un 40% en la participación en número de expertas en evaluadoras pero ese 40% lo rozamos pero no lo hemos llegado a alcanzar realmente no hemos sobrepasado ninguno el 40% solamente lo hemos sobrepasado en la parte consultiva es decir cuando consultamos respecto del programa encontramos muchas mujeres y de hecho somos mayoría superamos el 52% a nivel consultivo son mujeres por lo tanto existir existimos y de referencia y se nos pregunta pero luego hay mecanismos por lo que sea nos alcanzamos ese 40% que nos establecimos en el programa y hago la primera crítica o no es que tendríamos que pensar si tenemos herramientas porque más allá de poner el porcentaje que deberíamos alcanzar si realmente no necesitamos algo más para que salgan esos porcentajes porque vemos que no lo hay y otro dato que también creo que habría que reflexionar y que me llama mucho la atención me llama mucho la atención es el contenido de los programas no solamente si se destinan a mujer sino si tienen el análisis de género o es decir la desagregación de datos y el impacto al fin y al cabo de género me llamó enormemente la atención por dos motivos primero por la diversidad en estos datos si el estudio venía de la comisión dice que un 36% nosotros encargamos uno al parlamento y nos habla bueno en las ciencias sociales un 6% un 3% en medicina y otras y un 0,1% es decir nada cuando hablamos de carrera o de ámbito más tecnológico de ingeniería por lo tanto no estamos en los estudios como tal todavía el cómo nos afecta la investigación los resultados o cómo el efecto que pueda tener nosotras pues no está reflejado o no hay una dinámica por lo menos no hay una dinámica como tal de entrada pues bueno también una reflexión de que tenemos que tener datos comparables lo primero es decir que eso para poder trabajar y decir yo no estoy diciendo ni que el estudio del parlamento sea verdad ni que el otro sea sino simplemente que necesitamos que se visibilice la realidad para poder actuar y en segundo lugar que aparte de la participación necesitamos también que estemos en la ciencia como tal en que se refleje como nos afecta de forma diferente o no los diferentes ámbitos en lo que se investiga necesitamos esa perspectiva de género en todos los estudios y que hemos hecho que proponemos desde el parlamento y lo dejo ya ahí para la reflexión bueno nosotros de entrada pensamos que es muy importante que a nivel de los estados miembros se participe necesitamos planes nacionales que al final den el fruto necesario para que haya más participación a nivel de H2020 pero también un estudio primero para que se clarifique cuáles son las barreras yo no tengo tan claro si somos conscientes de las barreras como poder actuar en ellas nosotros también pedíamos que se utilice por ejemplo criterio de desempate cuando hablamos de estudios cuando hablamos de estudios en concreto en definitiva hacemos una batería de propuestas pero sin saber realmente por supuesto el impacto de género se debía de evaluar pero sin saber realmente la efectividad de las mismas pero lo que sí tenemos claro es que hay que poner algún tipo de medida como los planes de igualdad algún compromiso para alcanzar y algún objetivo que realmente nos permitan nos permitan ese avance y solamente terminar diciendo que además no va a ser fácil porque otra de las cosas que me llamó la atención cuando estábamos haciendo la evaluación intermedia que entre nosotras mismas probablemente todas las que estamos aquí todos los que estamos aquí estamos muy sensibilizados pero a mí me llamó la atención que no se veía necesario a mí lo primero que me llamó la atención es que prácticamente estaba sola cuando hacía estos análisis y estas referencias y éramos la inmensa mayoría de las que éramos reporteres éramos mujeres y algunas venían del ámbito investigador y me llamó la atención que no había esta concienciación no había no escoger a mí una crítica hacia esas personas ni mucho menos sino que todavía nos queda un camino que recorrer para que realmente concienciemos de que realmente tenemos un problema y que hay barreras hay barreras porque si nos vamos al alto nivel de la investigación solamente estamos al 21% y eso se va repitiendo en todos los programas a medidas que subimos digamos en puestos de responsabilidad o de coordinación o de pues realmente los porcentajes van disminuyendo de forma abismal a pesar de que el número de doctoradas va subiendo también de forma abismal por lo tanto barreras existen y las existen concienciación análisis y busquemos cuáles son los métodos más importantes solamente ya un dato es decir porque también me llamó la atención que haya algún tipo de solución a medida a poner tema de la corresponsabilidad y la precariedad cuando hablamos de precariedad en la investigación que sabemos que es mucha cuando hablamos de precariedad afecta muy especialmente a las mujeres cuando hablamos de problemas de conciliación de falta de corresponsabilidad y tiempo parcial para la corresponsabilidad especialmente las mujeres investigadoras pues son también las que tienen a la cabeza pues las que optan por esos tiempos parciales y por esos permisos por lo tanto os dejo ahí las reflexiones que yo creo que seguramente dará para que debatamos Muchísimas gracias empezamos ya calentando motores Luis tu turno gracias bueno yo no solamente estoy en minoría aquí estoy también en minoría en la agencia donde los hombres somos creo que el 35% o no sé en personal o sea la situación es muy familiar bueno yo lo que voy a tratar de hacer es contaros contaros un poco lo que lo que hace mi institución al respecto simplemente yo trabajo bueno no es lo que yo hago ahí pero bueno la razón es fundamental por la que estoy aquí es porque soy uno de los que está en el grupo de seguimiento de los asuntos de género en la agencia y este grupo pues es un grupo de seguimiento pero la el tema del equilibrio de género es una línea directriz de la actuación de la de la agencia y del consejo propio de investigación y entonces bueno pues efectivamente la situación es problemática y ciertamente estos datos han sido muy interesantes nosotros lo que hemos hecho a lo largo de los años de los pocos años que tiene la agencia ha sido introducir progresivamente una serie de medidas que quieren tener bueno fundamentalmente dos efectos uno es aumentar en la medida posible el acceso de las investigadoras a nuestras convocatorias y luego tratar de desde dentro de la institución reducir también en la medida de lo posible los posibles sesgos o parcialidades conscientes o inconscientes que puede haber en nuestro propio procedimiento entonces en el primer aspecto progresivamente como digo a lo largo de los años se han introducido medidas en las reglas de participación como os puedo decir pues quizá lo más significativo ha sido una progresiva adecuación de la ventana de elegibilidad fundamentalmente para las madres no solamente para maternidad también para paternidad y otros casos pero fundamentalmente para la maternidad se empezó ya desde el 2007 con una ampliación de la ventana de un año por embarazo esto posteriormente se vio que era un poco escasito y se en los años posteriores se amplió un año y medio por hijo o hija y luego se amplió todavía más porque inicialmente eran solamente los embarazos posteriores al doctorado luego se hizo para cualquier periodo y realmente hemos visto analizando los datos que efectivamente esto ha tenido un impacto en la participación en las convocatorias y realmente ha habido más mujeres que han podido acceder a las convocatorias y que han tenido también financiación o sea que es una medida que ha funcionado es una cosa modesta pero bueno esto se ha tratado de hacer otro aspecto que se ha también progresivamente modificado ha sido el carácter propio de las solicitudes por ejemplo pues inicialmente había una sección que se llamaba se llamaba era era un self-assessment y se llamaba scientific leadership potential entonces esto claro bueno voy a utilizar mis palabras no hago responsable a la agencia pero la verdad es que a mi siempre me pareció yo trabajo en la evaluación directamente con los paneles y siempre me pareció que esto de la leadership potential era una cosa voy a evitar la palabra obvia una cosa un poquito quizás agresiva un poquito un poquito incluso arrogante y que ciertamente se veía que distintos grupos y también los distintos géneros porque tenían actitud distinta respecto a eso esta sección se eliminó finalmente se eliminó luego se se introdujo también para el objetivo fundamental es bueno no me voy a extender sobre lo que hace la agencia del Consejo Europeo pero nuestro objetivo fundamental es financiar la excelencia entonces la idea es que esta excelencia no esté oscurecida o apantallada por fenómenos o por 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 hechos circunstanciales que no tienen que ver con la calidad de la investigación entonces caso clásico pues una productividad que bueno tiene un valor numérico pero en ese valor numérico no se ha tenido en cuenta pues que ha habido por ejemplo un brazo o que ha habido una dedicación a otras actividades o lo que sea entonces ese tipo de cosas nosotros insistimos en que se correjan en unos paneles ¿no? Otra manera en la que se puede ver un poco oscurecida la calidad del propio investigador es cómo se presenta la investigación la manera de presentar el currículum pues tiene mucho efecto obviamente sobre los sobre el panel también entonces en un momento en 2013 creo que fue se introdujo un un formato modelo de presentación del currículum que dé pues un carácter más objetivo a los datos que se presentan luego no recuerdo en qué año fue creo que fue el año siguiente en el 2014 se procuró que el énfasis fuese sobre la calidad y no sobre la cantidad entonces se pasó de la enumeración de todas las publicaciones que quisieran poner a una presentación un poco más crítica de cinco o diez publicaciones depende de la convocatoria de las publicaciones más importantes del investigador en fin que se han tratado de introducir una serie de adaptaciones de las reglas que a medida de lo posible y siguiendo lo que recogemos de la comunidad pues eliminen barreras que puedan que puedan que puedan que puedan estar ahí para la participación luego el otro aspecto que he comentado es el de los posibles sesgos que puede haber en la en la en la propia en la en la evaluación de las propuestas no sé es un tema que por una parte pues se pueden se pueden tomar medidas como las que he descrito respecto a las propuestas pero también tiene un aspecto que sabemos que que está presente en nuestra actividad que es el en una serie de de sesgos inconscientes que que tienen un efecto real y que hay que se han estudiado y se han medido bueno he medido dentro de lo posible entonces también tratamos de de bueno fundamentalmente de 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 concienciar a todo el personal tanto el personal de la propia agencia como a los a los evaluadores y las evaluadoras que participan en los paneles de este tema y de que hay que que estar alerta para para evitar este tipo de sesgos hace un par de años en el 16 lo que fuese introdujo una proyección de un vídeo especialmente dedicado a a a presentar pues el el tipo de 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 sesgos inconscientes que puede haber en los distintos procedimientos y que tienen como objetivo pues concienciar y poner sobre la mesa actitudes y comportamientos que que cuando son inconscientes son incluso más peligrosos que cuando y bueno en fin me parece que me estoy extendiendo demasiado dejarnos así exacto muchísimas gracias Luis uno de los privilegios que tiene moderar una mesa es hacer un pequeño comentario Luis es decir dices estás en minoría en la agencia 35% de hombres el reto que yo le pongo a la agencia ahora es que el número de proyectos que se concedan en todo el espectro de modalidades tanto el starting el advance proof of concept consolidator las mujeres tengan el 35% porque todavía no se ha alcanzado esa cifra eso es un reto que le he hecho a la agencia desde aquí prerrogativas de la moderación María Hola Buenas noches gracias por invitarme a participar en esta mesa yo soy investigadora trabajo en Rusia desde hace bueno en Bélgica desde hace 20 años en investigación estuve en el cuarto programa marco con una maricurí una beca individual estuve que pedí un poco al azar buscaba algo que bueno para empezar desde el principio soy farmacéutica y fue no sabía ni que existía como carrera terminé y lo típico que ibas a estudiar no sé estudiar farmacia eso existe ¿dónde? en Granada vale me voy a Granada y fue por eso porque estudié desde el segundo año me metí como alumna interna en un departamento en parasitología pero no tenía futuro así que cuando terminé decidí meter mi microbiología que veía que tenía más futuro en microbiología industrial y aplicada en todo lo que era el ámbito de la industria y cuando estaba haciendo un programa un I más D en España vi cómo nos trataban y me vine tres meses aquí decidí aplicar por una beca individual una maricurí la obtuve y me vine para acá y desde entonces estoy aquí ya 20 o 21 años yo he vivido en una burbuja en el sentido de que farmacia es una carrera que es principalmente mujeres tengo una hermana que es matemática otro abogado otro médico entonces en mi casa pues no se ha visto esa diferencia nos daba igual un poco el género somos seis y dentro de la universidad en Bélgica yo no he visto ninguna diferencia es el currículo ni es lo que quieras optar tienes la actitud te cogen o no te cogen o cogemos ya porque ya estoy en una situación bastante privilegiada porque también seleccionado personal y la verdad es que no he tenido esa experiencia no he vivido no cuando me preguntaron cuál era en la universidad en la Coulouben en la que estoy ahora mismo en la diferencia pues no lo sé me intenté meter buscar sé que existe el instituto un instituto que es el Belgian Scientific Institute something like that for women y ese instituto que está dedicado a las mujeres realmente para poder dirigir a esas niñas que empiezan a pensar qué quiero estudiar pues si no tiene una madre que le dice vete a farmacia que tengan una investigadora en los distintos temas no solamente investigadora puede ser una abogada puede ser un médico vaya y le digan estas son las posibilidades y estas son las salidas yo el instituto lo he descubierto por esta mesa redonda porque me tuve que informar que existía no lo conocía tampoco no he participado pero nosotros jamás hemos evaluado por el género ahora mismo hay más estudiantes de doctorado chicos a día de hoy pero hace unos años eran prácticamente todas chicas depende de la cantidad de gente que va terminando en cada promoción se nos presentan más chicos o chicas y según las actitudes dentro del laboratorio lo seleccionamos el nivel que hay ahora mismo es altísimo cuando te hacen las presentaciones ya para los másteres ves el nivel que tienen que ya hubiera querido tener ese nivel cuando yo terminé y ves que realmente la selección es muy dura y no tenemos en cuenta si es mujer o hombre porque lo que nos interesa es que esté implicada en el trabajo y sea capaz de hacerlo yo trabajo principalmente en biología molecular y aplicada a proyectos industriales para formación de bioetanol de segunda generación hemos creado una spin-off también que está funcionando que es internacional en Brasil y Bélgica y lo mismo allí ahora mismo hay tantos mujeres como hombres más o menos en la espina en las últimas postos que hemos contratado eran todas chicas porque tenían el currículum que se adecuaba la oposición que buscábamos no por otra cosa no tenemos esa conciencia te estaba escuchando y a lo mejor es que no tenemos realmente la conciencia cuando estás dentro de la universidad es un mundo que si es verdad que hemos tenido más profesores que profesoras si es cierto hay más TI hombres que mujeres el principal investigador casi siempre es un hombre tenemos mujeres también nuestro departamento pertenece también al instituto de biotecnología de Flander de los flamencos el BAB está reconocido a nivel internacional tiene un reconocimiento altísimo nosotros como departamento también pertenecemos al BAB y no sé cuáles son los porcentajes allí porque cuando voy a las reuniones me fijo en mi colega no sé mujer o hombre y realmente hay muchísimas mujeres y muchísimos hombres pero nunca he tenido esa conciencia como tal porque no la he vivido nunca entonces no la no he tenido esa necesidad sí es cierto que a lo mejor los requisitos te quedas embarazada yo me quedé embarazada como estudiante de doctorado tuve la facilidad de escribir publicar todos los artículos que están en mi tesis que estaban publicados quedándome en casa tranquilamente y escribiendo para luego poder defender la tesis con toda una tesis publicada ya entonces ya era como un trámite simplemente ir al tribunal pero los compañeros que se han quedado embarazadas como posto que han tenido becas tanto de la Comisión Europea como nacionales se les evalúa al final por las publicaciones sin tener en cuenta que si se han quedado embarazadas si el embarazado ha sido bueno de acuerdo perfecto pero si no ha sido bueno no es tres meses de baja que tienes y no es un año como el niño sea llorón o tal son muchos años son varios años no es ni siquiera un año y medio como el crío sea problemático y yo lo he visto por compañeras que cuando han tenido que renovar esa beca se veían y claro las publicaciones no estaban ahí al nivel que nosotros exigimos pero ahora simplemente porque han tenido en la sociedad una importancia grandísima que es tener un niño tener familia entonces ¿cuáles son las necesidades que hay para la mujer en la ciencia? pues para llegar a eso puestos tan altos a lo mejor es que es el momento de decidir qué hago con mi carrera cómo adecuo mi carrera y mi vida tengan los mecanismos y no es solamente hablar de ciencia como científica es como madre como parte de la sociedad y como educadora porque al fin y al cabo si eres madre eres educadora entonces y yo soy educadora en la universidad yo no doy clases solamente investigo yo tengo a día de hoy nueve estudiantes de doctorado que son muchos pero la estructura como soy coordinadora de todos los proyectos de aplicación industrial la estructura me lo permite y hacer un seguimiento muy muy exhaustivo de mis estudiantes y y no nos fijamos y damos todas las facilidades del mundo tanto si es padre o madre porque yo lo he pasado entonces doy esa facilidad pero no es a lo mejor el caso siempre y si el que le está dirigiendo es un hombre a lo mejor lo entiende menos entonces ¿cuáles son los mecanismos? no solamente que haya visibilidad en la sociedad que hagamos este debate sino que tienen que estar las leyes ahí y la ley del parlamento en la Unión Europea con las becas o los proyectos a los que puedes acceder dentro de los institutos hacernos coincidentes todos no solamente las mujeres pero los hombres también y y es parte de de parte de la sociedad una cosa que es importantísima es la educación y también la información mi hija ha tenido la suerte de ir a unas puertas abiertas donde han venido de todas las carreras y ella se podía acercar en su instituto a ver qué querría después estudiar y eso en España no sé si existe a día de hoy pero en mi época no existía gracias a Dios porque entonces no sabía y eso es parte de esa educación yo sé que mis compañeros lo que pasa en flamenco yo no me implico en eso si van a los colegios desde muy chiquiticos le empiezan a enseñar qué es la ciencia qué es la biotecnología qué es porque nosotros estamos muy implicados en biotecnología que es abres una revista y lees microorganismos genéticamente modificados no, no, no y no tienen ni idea no comerías nunca jamás no podrías ni siquiera vestirte en muchas ocasiones no podrías tener un perfume no tenía no podría entonces es información a nivel de sociedad y la mujer es verdad que en nuestros laboratorios por lo menos de nuestras patentes que tenemos ahora mismo la mayoría son mujeres pero porque eran estudiantes de doctorado o posto y no han llegado a PIA es cierto yo tampoco soy PIA pero sí están ahí entonces no hemos lo que han querido hacer después con su vida es tan personal que no hemos hecho ese seguimiento y a lo mejor ha sido porque no han tenido esa oportunidad en lo que es la sociedad los listones están hechos estándar me parece muy bien porque nosotros los ponemos estándar no miramos el género pero a lo mejor a causa de eso no podemos llegar a ese puesto de directora de instituto de un instituto de investigación importante o de un grupo de investigación y es parte del conjunto y yo he vivido en una burbuja lo tengo que decir farmacia es una carrera de mujer y mi instituto mujer o hombre les da igual y tenemos muchísimas mujeres y muy buenas entonces no no veo esa diferencia pero sí la postato y ahora pues gracias a lo mejor a esta mesa redonda me he puesto a informarme y a ya ser un poco más consciente y que sí que hay que hacer algo hay que animar mi hija quiere ser matemática o sea que para subir ese número que decían que en matemática hay pocas o sea que a lo mejor hay que educarlas de que los puestos da igual y no tenemos que ser biólogas o tenemos que ser no sé cuáles eran las carreras típicas maestras cuando yo estudié hace muchísimos años era lo típico pero ahora mismo yo creo que la sociedad sí ayuda y lo son son las instituciones más importantes como sea el parlamento como son las leyes como son la Unión Europea los que tienen que empezar a dar esos pasos pero realistas si no nunca van a llegar a ese grupo que tú quieres del 35% muchísimas gracias ya van surgiendo temas maternidad conciliación familiar quizás la situación en Bélgica es distinta a la de España o la pregunta sería es en realidad distinta etcétera etcétera seguimos avanzando Laura cuéntanos qué te parece hola buenas tardes buenas noches bueno mi visión es bastante diferente quizá la tuya en el sentido de que bueno os cuento un poquito mi historia yo empecé muy jovencita en el CSIC con los 16 años y a partir de ahí hice la carrera fui subiendo por distintas escalas y ahora soy investigadora del Instituto Cajal en el mismo instituto que empecé habiendo pasado ya por Estados Unidos tres años después doctoral habiendo sido vice directora del instituto habiendo estado en un montón de comisiones de evaluación pertenezco a muchos paneles del ministerio y os cuento que yo desde que llegué a esto recuerdo que en aquella época yo con 16 años era muy feminista y realmente buscaba un poco mujeres mujeres ejemplo en ciencia y me era muy difícil todo lo que había eran hombres hombres en el sentido de posiciones altas director solo siempre había en aquella época había secretarias de instituto siempre eran secretarias de instituto científicas pero secretarias ni siquiera vice directoras a medida que iban pasando los años veía que la mayor parte de los PI de los IP de los laboratorios seguían siendo hombres y siempre había algo como podríamos llamar las managers en los institutos que podían ser mujeres porque llevaban muy bien dirigían muy bien los estudiantes organizaban todo muy bien estaba todo perfecto ya a partir de unos años pues empezaron a haber ya más mujeres en ciencia pero incluso cuando estuve en mi época en Estados Unidos pues también estuve en Washington University en el South Institute y en ambos también la mayor parte de los laboratorios los dirigían hombres es algo que me revelaba muchísimo y yo he intentado ir un poco más hacia arriba intentar llevar mi propio grupo que le tengo no subir en las escalas porque eso es casi imposible es dificilísimo por fin este año soy investigadora en el CSIC que ya salgo pero bueno pues el techo está ahí hay un techo clarísimo en donde las mujeres si hacemos números esto es lo importante tenemos que hacer números y cuando hacemos números vemos una realidad una realidad realmente que es un poco espectacular y que tengamos que hablar de esto en el siglo XXI en el 2018 es vergonzoso pero lo tenemos que hacer y creo que tenemos que estar nosotras pero con los hombres por supuesto hablando y formando comités en este momento nos dimos cuenta que hay que hacer de nuevo comités y por ejemplo la Sociedad Española de Nuevo Ciencia a la que pertenezco nos dimos cuenta que era un problema que era un problema que existe en toda la sociedad en el CSIC como nos contaba nuestra presidente estamos que llegamos a un 50 y muchos por ciento de mujeres que hemos hecho la carrera y sin embargo a nivel de profesores de investigación o en la universidad de catedráticos pues está entre el 25 por ciento 20 25 por ciento depende de las áreas entonces pues es algo que tenemos que plantearnos el por qué entonces el mero hecho de formar un comité por ejemplo la Sociedad Española de Neurociencia o en el CSIC eso implica que nos damos cuenta y asumimos ese problema ese problema que existe que es verdad estamos en el 25 por ciento hay un techo de cristal bestial un techo de cristal que hay que romperle de alguna manera yo muchas veces me planteo el por qué que es algo que tenemos que plantearnos yo creo que todos entonces ese por qué me viene mucho la idea de que además ese por qué lo tenemos la culpa tanto mujeres como hombres pero podemos decir que por ejemplo la mujer empezó a podría universidad de forma libre al menos en España en 1910 por ahí es decir llevamos muy poco entonces llega un momento que nosotros nos estamos metiendo quizá la mujer en un mundo que está hecho para varones y realmente tenemos que buscar no el ser como ellos sino realmente tenemos que tener nuestra propia identidad y que el mundo se adapte también a nosotros creo que es importantísimo la diversidad de ciencia es muy importante que las mujeres formen parte y que no tengamos que ser iguales que los hombres y yo me parece que sois estupendos todos pero quiere decir que nosotros tenemos una identidad una identidad que nos da desde la maternidad la tenemos que pasar sí o sí y luego el resto que podemos a lo mejor colaborar todos pero que por ahora no se hace entonces el decir vamos a ver si podemos incluir esa diversidad y que los trabajos en los laboratorios se hagan de forma que todos no tengamos que exigirnos estar 24 horas en el laboratorio porque a lo mejor tenemos que conciliar y que a lo mejor un hombre en un momento determinado usa el tiempo de una manera pero las mujeres a lo mejor utilizamos de otra y creo que en esa diversidad es lo importante ahora mismo por fin tenemos una presidenta que es por primera vez un organismo que tiene 100 años más yo en mi instituto nunca he visto una directora en muy pocos institutos necesito hay directoras entonces yo creo que es algo que tenemos que luchar muchísimo por ello que tenemos que hacer que la identidad de la mujer entre en todos los sitios de trabajo y que además es que va a ser muy beneficioso para todos o sea yo creo que eso es lo importante que en un momento determinado tenemos que hablar de eso y al hablar de eso yo voy a meter aquí una cuñita con las cuotas las cuotas de género en principio dices no me gusta y es verdad ¿por qué? porque soy menos no, porque voy a ser menos simplemente tenemos que exigir que haya una cuota porque si contamos el número de mujeres que existen somos más que hombres muchas veces en el mundo científico al menos iniciamos desde predoctorales a predoctorales yo una de las acciones que he intentado coordinar desde el comité de mujer y neurociencia fue que muchas veces nos plantean que es que no hay muchas mujeres neurocientíficas quienes sois no sois tantas vale pues vamos a ver que pasa para el día de la mujer y ciencia que fue el 11 de febrero lo celebramos el 12 de febrero coordinamos una hicimos una llamada para que hubiese una jornada de neurocientíficas a ver qué tal al final la jornada tenía que haber gente predoctorales postdoctorales y señor profesor de investigación y demás se nos unieron 25 instituciones de 18 ciudades en España que se realizaron a la misma vez el mismo día una jornada de neurocientíficas estuvimos hablando 151 neurocientíficas a la vez es decir estamos estamos ahí y podemos y podemos hacer algo y podemos hablar y podemos hacer de todo y en las mesas tuvimos casi todos los actos tuvimos una mesa redonda que también intentamos que hubiese participación de hombres y a veces nos costaba a veces menos pero y se agradece mucho que haya alguien como tú que de alguna manera se una porque no estamos en contra de vosotros o sea que el hecho de que la mujer estemos buscando nuestra cuota no quiere decir que estemos en contra de los hombres porque hay muchas mujeres que yo creo que también están contra las propias mujeres en un momento determinado entonces bueno yo creo que son temas que hay que sacar que que los propios hombres quieran que estemos allí realmente y hay muchísimos que se quieren que quieren que estar que hay una diversidad en el trabajo y que no tengamos que hablar de aquí a unos cuantos años que ya vemos muchos hablando de de género y de estar siempre por bajo sino que empecemos a tomar acciones en el tema Muchísimas gracias Laura y muchísimas gracias a todos yo creo que que el diagnóstico es decir con en líneas generales y podríamos decir como hipótesis de partida la brecha de género existe en un sentido y en otro somos el 50% incluso algo más del 50% de la población y nuestra representación en todos los estamentos en el ámbito económico en el ámbito político en la toma de decisiones no corresponde a este 50% eso es una realidad las estadísticas efectivamente tienen que ser robustas pero la evidencia aquí es tozuda no tenemos el 50% de vamos a llamarlo de capacidad de decidir sobre cómo es la sociedad yo creo que en eso podemos llegar a estar de acuerdo todos sesgos los va a haber siempre en algunos ámbitos se puede pensar que hay más mujeres que hombres o viceversa más hombres que mujeres o viceversa pero si hay un día 11 de febrero si hay un día de la mujer trabajadora no es gratuito es decir es una necesidad necesitamos mucha más visibilidad muy bien prometí que no iba a hablar y no quiero hablar una vez asumiendo esta hipótesis de partida vamos a ver somos capaces de analizar puntos claves en los que a lo mejor este sesgo ya se empieza es decir esto es un lo podemos achacar estrictamente la educación esto es cultural esto depende de los países esto depende del nivel sociocultural esto depende de la ideología política la derecha es más favorable o desfavorable que la izquierda etcétera etcétera donde están los puntos claves para que esta brecha de género a fecha de hoy todavía exista alguna sugerencia o alguna idea alguna idea yo creo que uno de los mayores problemas que tenemos y que yo me echo la culpa como mujer es la visibilidad es decir no nos hacemos visibles porque quizás siempre estamos un poquito por detrás y yo creo que es importantísimo visibilizar el papel de la mujer en la ciencia el ir a los colegios yo muchas veces cuando me llaman a cualquier colegio a dar una clase ya no solo es por contar en ciencia sino como que vean a una mujer allí yo recordaré siempre que mis hijas ahora son mayores pero cuando eran pequeñas iban mucho al colegio a contarles cosas de ciencia y una vez me llamó una profesora muchos años después diciendo tú sabes que hemos preguntado en una clase que científicas y científicos conocen y uno ha levantado la mano diciendo yo conozco a una es la madre de Alicia o sea que sabía mi nombre entonces yo creo que es importante el hacer eso el visibilizarnos el divulgar yo creo que divulgar es algo que hasta ahora no está pagado con nada porque no está pagado ni con currículum ahora empezamos a tener un poquito pero si tú has divulgado has divulgado y punto y es algo que te sale de dentro pero yo creo que es muy importante el estar ahí el que las mujeres estemos presentes en que vayamos a los colegios en que hay un día que había el día del investigador que sigue siendo pues que allí estemos las mujeres representando a los investigadores a las investigadoras entonces creo que uno de los problemas es visibilidad visibilizarnos muchísimo y eso es algo que nosotros desde el comité de la mujer en neurociencia estamos sacando todos los meses uno o dos neurocientíficas en nuestra página web para que se vean y luego intentar llevarlo a los colegios y hemos sacado incluso un libro que decimos las chicas son como es recuerdo la primera frase pero es algo así como las mujeres todavía no estamos en neurociencia solo están las chicas por ahora a nivel de alto grado porque si veis la tijera que tenemos en el cual empezamos muchísimas y bajamos espectacularmente cuando llegamos a posiciones altas pues las chicas también se merecen ser mujeres en neurociencia pues lo mismo digo con el resto de las bueno yo haría dos puntualizaciones de dos medidas que a mí se me ocurrió y otro tema que introducí en el debate que ven yo pienso que también hay un poco de resistencia ahora del hombre añadido un factor más y no estoy dando creo que resistencia creo que ha visto que hay cierto avance y ha bueno ha magnificado el avance yo creo que el hombre en realidad se ha echado un poco para atrás y a pensar a ver si vamos un poco más del crisis ¿por qué digo esto? porque realmente del 30 a 30 y tanto no acabamos de salir de nada y pones lo que pongas y si lo pones digamos con carácter obligatorio quizás aumentemos por eso voy a hacer las cuotas las cuotas se han criticado porque supuestamente pues bueno no elegimos a las mejores sino simplemente a las que está por mujer yo creo primero creo que eso también es justo para nosotras yo creo que cuando se pone una mujer por una cuota también es excelente yo creo que he visto pocos casos o ninguno de que se mete una mujer porque simplemente había que rellenar el hueco y no siempre yo creo que eso no nos hace ningún favor pero bueno aparte de eso yo creo que es necesario porque ese 30 y tantos por ciento del que no avanzamos es porque no hay obligación y como es voluntario pues yo creo que no hay porque está claro que masa masa crítica hay de sobra y si no es que yo creo que nos falta un poco de obligación y creo que hay un sejo hay un sejo en esas evaluaciones de cómo se nos mira y ese sejo en gran parte yo creo que bueno porque no hacemos unas evaluaciones digamos de forma general en todo ciegas sin que veamos el género de quien se presenta yo creo que si no pusiésemos rostro ni sexo ni género a los proyectos probablemente probablemente veríamos aparte de que tendríamos que educar también y formar a los evaluadores yo creo que veríamos una mayor participación yo creo que efectivamente existe un sejo en la evaluación y quiero hacer el hincapié en que obliguemos a las cuotas por lo menos de entrada ese 40 no al 50 al 40 mínimo yo creo que tiene que haber esa obligación y que no sea voluntaria sino que sea obligatorio ya buscaremos el mecanismo y seguramente la encontramos excelente pero además yo creo que es fundamental que trabajemos en la evaluación la evaluación tiene que ser una evaluación objetiva y creo que hay muchos sejos y creo que hay sejos también un poco y enlazo con el principio con la resistencia que el hombre ha encontrado o está haciendo porque tiene cierto miedo tiene cierto miedo que parece que arrollamos yo creo que no hay que tener miedo porque yo creo que es lo que venimos a apostar y al final bueno yo creo que hay muchos más espacios todavía que ocupar que los que se ocupan general la ciencia con suerte digamos en esta época pues creo que está haciendo un nuevo paradigma y yo creo que va a haber mucho más huecos o por lo menos Europa además necesita mucho más huecos en este sentido por lo tanto evaluación evaluación neutra o evaluación acieta y que no haya ese sejo que lo hay y cuota pero además yo quiero hacer hincapié en el tema de la maternidad yo quiero las mujeres nos quedamos embarazadas y la ciencia yo creo que no va a llegar a que sea el hombre ni yo aspiro a que sea eso yo creo que es más fácil yo creo que el hombre de verdad lo tenemos que implicar y el hombre investigador a ver bueno el padre por supuesto no tiene por qué ser investigado pero creo que las mujeres asumimos las mujeres asumimos esa naturaleza como es por naturaleza como somos la madre y perdón educadora yo soy educadora pero mi marido o mi padre también tiene que ser el educador y yo creo que eso esa responsabilidad que nos echamos encima o ese cargo de conciencia tan grande que nos echamos encima a mí también me pesa y me pesa y lo digo que he hecho en mi vida lo que he querido no le he dicho nunca a nada que no pero si es verdad que esa mochila la lleva por lo menos ese remordimiento lo tiene y lo tiene hoy porque está todavía aquí desde las ocho y media que entraste en el parlamento y bueno pero es algo natural con lo que convive pero ¿qué quiere decir con esto? yo creo que la maternidad debe ser tenemos que hablar más de maternidad y de paternidad las mujeres nos quedamos embarazadas está claro pero yo creo que tiene que haber leyes que de verdad hagan no que nos den más permiso yo no quiero más permiso yo cuando estaba en el hospital trabajando yo no quería permiso mientras que yo estaba de permiso de baja maternal pues mis compañeros iban para arriba iban trabajando iban estudiando iban publicando iban a congresos y mi currículo no se queda parado y si encima me pido un tiempo parcial pues ni te cuento y si encima me pido una excedencia durante dos años para que mi hijo lo que es esto que nos da como premio hasta los 12 años puede reducir si analizamos todas esas cosas siempre somos las mujeres en España el 75% de las reducciones de jornada por conciliación somos las mujeres y luego cuando llega al final vemos la carrera profesional y luego nos quejamos de la pensión que tenemos derechos pero es que tenemos que hacer leyes que de verdad no nos den a nosotros tantos beneficios yo no quiero que me den ningún beneficio yo quiero que obliguen en parte yo creo que ya esa voluntariedad también que le hemos dado de permiso de paternidad a los padres y si nosotros no nos lo cogen si ellos no se lo cogen entero yo no quiero yo quiero que los permisos a ellos sean obligatorios obliguémosle en parte es decir igual que las cuotas obliguemos a que suman su responsabilidad porque si no no vamos a normalizar nunca que ellos nosotros somos educadoras y ellos son educadores y que tenemos que ir de la mano y que tienen que perder ellos y tenemos que perder nosotros que en el fondo no nos pierde nadie porque si toda la sociedad trabajase así nadie perdería sería un equilibrio y yo creo que tenemos que trabajar mucho en ese sentido en el sentido de la maternidad y cómo damos los permisos y cómo se hace esa responsabilidad yo creo que es fundamental yo creo que eso nos hace un agujero en la carrera profesional y a las que optamos a no hacerlo como además no tenemos una masa crítica de mujeres que nos ayuden a que no tengan pues lo pasamos canutando lo digo sinceramente lo pasamos muy mal muy mal porque al final deciden no renunciar a nada pero a costa bueno pues de muchísimas cosas y probablemente cuando compartes con tu pareja pues no existen los mecanismos porque no los hay porque no se han normalizado y al final pierdes si lo pierdes tú uno de los dos tiene que acabar perdiendo y es porque no lo tenemos montado de esa manera por lo tanto yo creo que en la maternidad y en la corresponsabilidad y en eso a nivel nacional yo creo que tenemos que trabajar mucho y tenemos que soltar no es un lastre ser madre no es un lastre pero desde luego no puede ser lo que al final yo creo que en gran parte el meollo que nos hace renunciar y después está que cuando queremos llegar arriba pues nos encontramos las evaluaciones y comités en todos los sitios comités científicos comités de expertos y comités de evaluación en todos lados y simplemente una anécdota para decir que efectivamente hay un gran interés neurociencia y este año me invitaron la Sociedad Europea de Cardiología porque mi especialidad es Cardiología Stalina Badimau el cardióloga de reconocimiento internacional pero bueno ahora se ha metido por las cuestiones de género cosa que me ha maravillado y quería que fuésemos a hablar de la experiencia de cómo habíamos hecho puso ejemplos y nos llamó unas cuantas para que contase nuestra experiencia deciros que bueno en el Congreso del Grupo de Cardiología nos pusieron por supuesto fue en el pabellón del Palacio de Congreso de Barcelona que es enorme pues bueno yo creí que casi que era una broma nos dieron una sala bueno casi era disuasorio llegar a la sala y yo decía cuando llegue no habrá nadie no habrá nadie pues a mí pues a mí me llamó especialmente la atención lo primero que me llamó la atención es que era una sala más grande que esta y estaba llena repleta de mujeres solamente un hombre pero mujeres cardiólogas mujeres cardiólogas que efectivamente detectaban y yo también era de las que había escuchado en mi hospital y las que escuchaba con mis compañeros yo no tengo problema pero también al final te das cuenta que efectivamente no tienes problema alguna porque bueno por circunstancias a lo mejor como yo que he tenido la suerte de poder compartir pero suerte o circunstancias muy específicas pero lo que quiere decir es que hay una concienciación importante muy importante luego se montó un farol y las mujeres al final incluso en el rincón más más recóndito allí había más de 100 científicos de mujeres que querían hablar de qué medidas poníamos cómo hacíamos para que efectivamente fuésemos presidentes de la sociedad europea de cardiología o de la sociedad española de cardiología no conocemos todavía a la mujer la sociedad española de cardiología si vamos a los sitios de decisión no conocemos a mujeres sin embargo somos mayoritariamente mujeres en la medicina ya hemos copado prácticamente todos los puestos de abajo pero los de arriba no hay manera y el diagnóstico era que no había manera y ahí había mujeres magníficas y bueno y yo sigo viendo compañeras incluso más de edad inferiores a la mía de cardiología que es lo que más y otras compañeras médicas que sí que las veo renunciar porque dicen que es que van a criar a sus hijas y a sus hijos y que después seguirán porque no se encuentran las herramientas por el camino y al fin y al cabo hostas por lo tanto concienciación visibilización pero que es una realidad es una realidad pero yo si tuviese que apuntar dos cosas las cuotas ese 40% tiene que ser obligatorio de participación una evaluación de verdad donde los hombres bueno esa resistencia hasta que lo normalicen no la ejercen y finalmente la maternidad la maternidad tiene que ser una maternidad para la sociedad y bueno no puede ser digamos nuestro caballo de batalla que yo sigo pensando que es el caballo de batalla yo la verdad he tenido mucha suerte pero es que he tenido que estudiar con partida desde que nació mi hija de los meses prácticamente entonces yo tenía una semana que era dedicada a mí y una semana que me cogía la PP luego me la cogía cuando ella era más grande la ponía a jugar con las pipetas con tal hasta que ya la podía dejar sola o sea que yo he tenido suerte porque me he dedicado a lo que realmente me ha gustado y su padre se ha ocupado el 50% yo soy educadora pero no al 100% yo mi semana es mi semana y ahora sí que está prácticamente siempre conmigo pero ya independiente una mujer independiente entonces yo en eso no he tenido pero es cierto que eso sí lo he visto de que quien se coge el permiso el permiso es la mujer y he visto solamente uno o dos casos en mi universidad que ha sido el marido el que se ha cogido el permiso que te dan hasta los 12 años me parece que puede coger hasta 3 años un mes al año y eso lo ha cogido para estar con el niño pero no es lo habitual no es lo habitual y ahí es cierto que a lo mejor habría que obligarle que entiendan que no entonces no solamente en las universidades las empresas porque la investigación está en las empresas principalmente en la universidad hay muchísima investigación pero luego a la hora de aplicar está en las empresas en esas empresas no verán tan difícil contratar una mujer o un hombre porque pensarán que si están en época de tener familia le da igual que sea una mujer o un hombre porque el permiso se lo van a coger los dos a lo mejor ahí estoy totalmente de acuerdo que habría que obligar por ley a los dos a que tengan esa baja si la desean porque tampoco todo el mundo cuando critican a una mujer que no se coge la baja hemos tenido ministras de los dos partidos principales o que eran principales hace unos años que no se han cogido la baja cuando han tenido el hijo y eran ministras y se le ha criticado yo tampoco las criticaría porque son puestos muy importantes y ellas libremente lo han decidido así pero si es el hombre el que se lo coge hay que también respetarle pues muchas veces como mujer a lo mejor lo vemos y como en el caso la primera vez que me enteré que era el marido de mi compañera y no ella la que se coge la baja yo misma fui la sorprendida y ahora ya no lo veo lo veo súper natural y a lo mejor la voy a obligar y entonces no tendríamos esas diferencias bueno la parte del cuerpo no se la puede eso no lo vamos a cambiar eres mujer eres tú la que pares y se acabó y la que no llevan nueve meses pero a lo mejor sí que habría que tener esa concienciación nosotros intentamos hacer lo máximo pero a lo mejor la educación la divulgación en etapas más tempranas sería tendría que ser muchísimo más activa tanto para chicos como para chicas porque el colegio no son colegios son un bisex gracias a Dios entonces les llegaría los dos que pueden optar a carreras que son típicamente de mujeres o de hombres que ya no sean típicamente de sean carreras o simplemente que es verdad que estamos en el 2018 y todavía existe que si es no sé un astronauta un piloto dice no es la normalidad y tendría que serlo dentro cardióloga es verdad a lo mejor yo ni me lo había planteado pero es cierto que vas normalmente yo busco mujeres médicas siempre pero luego si vas a lo que la sociedad de la sociedad son todo y te ponen la foto si encuentras a una mujer es rara en la foto no salimos salimos siempre detrás de la foto si abres entonces el libro para ver quién pertenece al departamento ves a la mujer pero en la foto principal en la portada no salimos eso sí es cierto en todo nuestro instituto en la universidad porque los profesores son casi siempre hombres yo no era consciente a lo mejor no me afecta que sea la foto del hombre y no la mía pero es cierto es cierto que cuando está muy implicada a lo mejor eso tendría que cambiar tendríamos que cambiar eso desde todos los estamentos que la foto principal pues es una foto de una mujer y no o compartida por lo menos y las cuotas estoy de acuerdo yo nunca había estado de acuerdo pero después de escucharte me había entendido algo va cambiando vamos a ver yo creo que es el turno de la audiencia vamos a ver si lo podemos articular con un micrófono que podemos pasar podéis hacer preguntas sugerencias aportar ideas me llamo Lorena Boix trabajo en la DG Connect bueno tecnologías y esas cosas y bueno quería hacer un comentario es verdad que en la Connect tenemos mucha frustración porque se han dicho las cifras en ICT las cifras son deprimentes vaya a todos los niveles entonces yo creo que la problemática es muy diferente si por ejemplo como estáis diciendo en general en ciertas carreras por lo menos la mitad son mujeres ya si esa es la situación claramente hay un problema de discriminación en el acceso a ya sean proyectos de investigación en el acceso a puestos porque la masa crítica como decís está ahí en ese caso claramente hay que trabajar sobre la evaluación es posible que las cuotas sean necesarias porque la discriminación lo más difícil es que en la mayoría de los casos es inconsciente es decir que es que no el hombre no dice ay mira voy a coger solo a hombres porque es que me parecen más chulos no sé y tenemos estudios que lo dicen cuando la discriminación es inconsciente no hay más remedio que poner cuotas o porcentajes porque por mucho que se intente concienciar no va a pasar el problema es el que tenemos nosotros es la de G-Connect es que las carreras ICT no hay masa crítica entonces es un problema muy diferente porque si puedes imponer cuotas pero va a ser difícil incluso encontrar a las mujeres que se hayan optado por ese tipo de estudios entonces ahí cuál es el problema hay que hacer las carreras atractivas a las mujeres o investigar por qué no es así y sobre todo hay algo que se ha comentado y es que está ligado también con la discriminación inconsciente y es que hay un problema base de educación porque hay esa discriminación inconsciente porque las niñas no eligen ciertas carreras porque los medios de comunicación están viendo que solo son los hombres los que están en esos puestos y ahí tenemos también estudios analizando hasta la cantidad de hombres que salen en televisión que salen en los anuncios y qué rol tienen y es pero de verdad muy deprimente pensábamos que quizá con las nuevas tecnologías esas cifras cambiarían y desgraciadamente no es lo mismo o sea incluso hombres que aparecen en Twitter en Facebook siguen siendo la mayoría hombres con lo cual partimos de una base que eso se queda ahí en el cerebro porque nunca has visto a mujeres en esos papeles entonces estamos ahora a punto de publicar un estudio no sé cuándo será probablemente el día 8 de marzo esperemos la comisaria Gabriel que es alguien que bueno que se toma esto muy en serio pues ya lo anunciará pero desgraciadamente las cifras que veréis son que va para abajo o sea en ICC estamos yendo para abajo cada vez hay menos y el problema es que hay menos mujeres que lo estudian y que luego de las que lo estudian las que optan de verdad por carreras tecnológicas son muy poquitas y la mitad de más se va a la mitad o sea el ambiente laboral el entorno laboral no es atractivo con lo cual estamos aquí rompiendo los sesos y estoy dirigiendo el proyecto que lleva esto para ver qué hacer porque es que es como hay que actuar a tantos niveles de educación de medios de comunicación de role models como decís de visibilidad de evaluación pero no se puede atacar un solo frente esto es es de verdad multifactorial vaya si la palabra primero se habla de español vale solo que es la diversión muchas gracias no tenemos la solución a ese multifactorial yo creo a ver si entre todos enriquecemos un poco más han pedido la palabra la discusión sobre la maternidad yo creo que ahí es una de las cosas clave porque lo que habéis dicho de que como se la carrera de una mujer si elige tener hijos y cuidar hijos se retrasa respecto a otras personas que no tienen esa condición ha sido clave y otra cosa yo creo que ha sido clave es lo que habéis comentado de digamos apariencia de medios públicos divulgación la presencia de mujer en esos entornos yo para voy a explicar un poco mi caso porque yo como millenial soy un youtuber y tenemos una asociación de gente que hacemos divulgación de ciencia en youtube y el perfil nuestro básicamente somos gente que hacemos doctorado o estamos en máster y como ha dicho la presidenta del CSICA al principio de las cifras en la universidad hay más mujeres a nivel de bachelor máster incluso doctorado sin embargo a pesar de eso en nuestro si coges youtube España los que hacemos ciencia somos fácilmente cuatro veces más hombres haciendo divulgación que mujeres cuando en el perfil nuestro de estudiantes hay más mujeres entonces es algo que no porque aquí no hay ni techo de cristal ni nada no es un comité que te impida ser youtuber youtuber te coges y te das en tu casa y lo pones en youtube entonces también hay estudios que bueno han salido hace poco por twitter que si coges y analizas los reportajes científicos que han salido en prensa también es verdad que también la cantidad de hombres que están en esos reportajes científicos comprando investigaciones arrolladeramente más grandes que mujeres entonces si podéis pensar o hay alguna idea que se os surja o algún pensamiento en por qué en este tema de la divulgación por ejemplo somos más hombres digamos bueno yo no diría la divulgación yo diría la tecnología yo creo que en youtube realmente lo que es un acceso a la tecnología lo enlazaría con la primera intervención que la educación es fundamental y es la raíz eso está claro y a largo plazo la solución eso es claro porque estos son los culturales que se han ido o bueno inculcando al mismo tiempo que ahora queremos romperlo pero que es cultural y la educación es fundamental eso está y que es lo que pasa que la mujer hasta ahora por qué no accede a las carreras tecnológicas no accede porque le hemos inculcado consciente o inconscientemente que no tienen la capacidad que ingeniero e ingeniero pero ingeniera muy parece como que las mujeres no tenemos la misma capacidad para ser ingenieras y tú le preguntas a mi hija que ingeniero y seguramente te lo masculiniza el perfil es decir que las mujeres han normalizado porque nosotros se lo hemos hecho normalizar que esas carreras tecnológicas son fundamentalmente para hombres y por eso no acceden y cuando llegan a la universidad se encuentran un ambiente hostil hostil por exagerarnos es decir un ambiente claramente masculinizado donde ellas se encuentran por todas las barreras que nosotras hemos ido rompiendo pues se las encuentran de golpe y entonces se van una se van otra serie y bueno y sobre todo porque si encima luego ven las dificultades que van a tener es decir se ven una serie de barreras que me voy a otra me voy a ser maestra que además tengo dos meses de vacaciones y me puedo quedar con mis hijos por eso no éramos maestras las mujeres nos dedicamos a la educación porque era la mejor carrera para conciliar es decir al margen de desprestigiar lo que por supuesto la formación es fundamental pero creo que el problema no es la divulgación que las mujeres no quieran divulgar el problema es que las mujeres probablemente el número de personas o de mujeres en ese tipo de carreras seguramente sea inferior igual que porque son carreras tecnológicas y por eso la masa crítica me dice los periodistas o los medios que divulgan la inmensa mayoría son hombres si nos metemos en los consejos de administración si nos metemos en las revistas de las organizaciones del mundo de la divulgación y de la prensa sobre todo la prensa escrita que es más antigua digamos pues ahí vemos la misma barrera a la hora de ver los periodistas como los periodistas suben y como las mujeres periodistas tienen otras dificultades para hacerse con ese mundo por lo tanto para mí la misma barrera con la diferencia de que simplemente estamos las que hemos sido cardiólogas al fin y al cabo se considera como una rama más social más médica pues las mujeres hemos entrado ahí porque se nos veía como con una sensibilidad para cuidar y ahí las mujeres hemos sido mejor vistas y hemos entrado y además no es que hayamos entrado que hemos visto nosotras como menos problemas para entrar a ser médica porque era como algo más bueno más a nuestro perfil de mujer bueno y entonces ya tenemos esas barreras rotas pero ahora queda una muy grande que es la de la tecnología la mujer es decir una mujer ingeniera pues te va a costar encontrarla probablemente vayan a una clase normal y sean pocas las que quieran ser ingenieras o bueno algún tipo de carreras como las que están relacionadas con la tecnología gracias ¿algún comentario más de la audiencia? sí por favor hola buenas tardes bueno muchísimas gracias por el debate yo quería intervenir mi nombre es Ana Cuadrado trabajo en la Comisión Europea en la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural y mi comentario va al hilo de lo que Lorena ha comentado porque yo trabajo en investigación e innovación trabajo en el Horizonte 2020 y mi responsabilidad principal es el desarrollo de la estrategia para la digitalización de la agricultura en las zonas rurales por lo tanto trabajo muchísimo con Digiconect hay un tema importante al hilo de lo que Lorena ha dicho y es el número de mujeres que trabajan o que estudian en carreras tecnológicas no hay más a criticar pero la sociedad se está digitalizando en el caso de Agricultura y Desarrollo Rural estamos trabajando cómo podemos digitalizar la agricultura cómo podemos modernizar la agricultura y cómo podemos fijar población en las áreas rurales gracias a la digitalización y gracias a los servicios que podemos desarrollar gracias a la digitalización el papel que tienen las mujeres hoy en las áreas rurales es muy importante pero si la sociedad se digitaliza hablo de agricultura y desarrollo rural porque es mi tema pero esto está sucediendo en la industria y no hay masa crítica de mujeres en carreras tecnológicas cuál va a ser el futuro de la mujer en la sociedad desde el punto de vista económico eso es un tema importantísimo para mí personalmente es un campo de batalla porque he intentado en el programa actual 2018-2020 introducir este tema y me ha sido imposible porque no he recibido ningún apoyo he conseguido introducir algún tema sobre cuál es el impacto de la digitalización debemos saber qué propuestas se reciben y si hay alguna propuesta inteligente por parte de la comunidad investigadora que aborde el tema de género en este sentido no lo sé efectivamente simplemente este comentario Muchísimas gracias Ana tema crítico y alarmante el que comentas Hola me llamo Bea Domínguez soy una de estas chicas neurocientíficas y también soy trabajadora en el BID en la parte de neurociencia y con eso quería hacer un comentario con respecto al BID mi departamento es uno de los bueno el BID es un equivalente al CSIC en Flandes y es un organismo muy reconocido internacionalmente con muchas garantías sí y en mi departamento que es uno de los más grandes son creo que ahora mismo 15 PIs y hay dos mujeres han intentado acaban de contratar a cuatro y han contratado a cuatro hombres no sé o sea yo creo que todos estos datos que se dan de doctorados están muy bien pero es que el doctorado en la mayoría de las carreras sin contar a aquellos que todavía tienen que avanzar en aquello pero bueno por ejemplo las ciencias de la salud esto ya está bueno yo creo que hasta la enfermería en España todavía no ha tenido nunca una mujer presidenta de esa asociación esto es esto es increíble y no había enfermera pero bueno yo creo que en el que hay por ejemplo creo que el problema está ahí en mi laboratorio también somos mayoría de mujeres en doctorados en postdoc todo esto está muy bien creo que el problema es en el momento en el que decides tener hijos y entonces esto ya de la igualdad pues se va un poco se va un poco a garete pero yo quería hacer un comentario con respecto a lo que ha dicho Dani de la comunicación él habla bueno lo que él lo que quiere decir no es realmente en temas de ingeniería es gente que se graba a sí mismo hablando de lo que de lo que sea desde medicina a bueno él hace física bueno también es que soy presidenta de la asociación de científicos españoles en Bélgica y Dani es parte de esto y yo creo que ahí lo que pasa es un poco lo que se comentaba antes de esto de que cuando se habla de leadership el hombre como que se vende mucho saca ahí como mucho pecho y la mujer siempre quiere quedar con un segundo plano y le da como vergüenza venderse y creo que este es el problema de la comunicación nosotros hacemos eventos de comunicación científica e intentamos tener un ratio 50% a veces lo conseguimos pero nos cuesta y creo que hay una falta de intento por parte de muchas asociaciones de por ejemplo en un congreso llevar a un 50% si en los congresos científicos para que reciban algún tipo de financiación pública se obligase a que el 50% de las ponentes fueran mujeres se ayudaría a que hubiera roles femeninos para la gente para las estudiantes o máster o quien vaya que sea más joven y también entre los propios colegas para que cuenten cuando están evaluando después el proyecto que han visto a esa persona y que es válida o sea yo creo que también el tema de seguir creyendo que lo que nos toca hacer es bueno que nuestro marido o que nuestra pareja avance nosotros ya cuando tenemos tiempo libre hacemos la carrera creo que esto es algo que lo tenemos un poco todavía metido en la cabeza y que hay que expulsarlo dando mucha visibilidad a la mujer yo a este respecto por supuesto que la maternidad es un problema importante pero no focalicemos sobre eso creo que el problema va más allá y os cuento una anécdota una anécdota un poco seria pero bueno un neurocientífico bastante famoso se llamaba ha fallecido recientemente Ben Barres salió un artículo en Nature supongo que tú lo conocerás como científico en el cual fue una inicialmente era Bárbara Barres era una neurocientífica a los 40 años tuvo un cáncer de mama y ya aprovechó y se cambió el género entonces cuando empezó a ser hombre y seguía firmando como Barres Ben empezó a tener mucha más repercusión en la neurociencia incluso él comentaba si leís un artículo de Nature lo pone él comentaba que en un momento determinado fue a dar una conferencia y cuando salió dice que bien habla mucho mejor que su hermana o sea es realmente es decir es un problema que también que tenemos de percepción no solo estamos como mujer sino que vamos mucho más allá o sea la mujer tiene que ser muy buenísima super excelentísima para ser alguien entonces ese es un problema grave que tenemos y no lo podemos dejar focalizado solo en la maternidad porque eso nos puede dar también algún palo que otro porque hay muchas mujeres que no son madres y también tenemos que luchar por ellas hay muchísimas quizás más incluso entonces eso es algo que nos debe de quedar a mí esto lo de Ben Barres es que me parece espectacular porque es una prueba absoluta no puede ser más falleció el mes de enero pasado o sea que bueno que es de ahora mismo no es de hace años y bueno pues es un problema que ocurre y que tenemos que ver y en cuanto a las redes sociales yo creo que es importantísimo que las mujeres nos subamos al carro o sea yo con mi edad yo me he subido al twitter al tal al cual he intentado de alguna manera visibilizarme e incluso ahora llaman a gente y dicen es que tienes muchos followers entonces te llaman ¿no? entonces bueno pues yo creo que eso animo también a las mujeres sean de la edad que sean que animo y todas a visibilizarnos ¿algún comentario adicional? aquí hay uno y al fondo hay otro el micrófono está ahí bueno a ver me llamo Susana y yo soy maestra de primaria de las que tienen dos meses de vacaciones bueno las tengo y es una de las que educan a los hijos y a las hijas de los neurocientíficos de los médicos y de todos los demás entonces lo que quería decir bueno que estuve por supuesto orgullosísima de mi profesión y que me encanta y quería decir que ¿qué pasa? que todo siempre recae en la escuela los niños son obesos hay que hacer más educación física en la escuela los niños y las niñas no llegan todo recae en la escuela y bueno os puedo asegurar que todos mis compañeros y compañeras que estamos aquí maestros de primaria trabajamos muchísimo en clase por quitar estereotipos y por que las niñas lleguen a donde quieran todos y todas luchamos un montón pero lo que hace falta es inversión en educación y hace falta políticas no siempre que todo recaiga en la escuela es que siempre recae todo en nosotros y además como somos los maestros los que tienen los hombres de vacaciones y bueno es que me ha lo siento soledad pero eres soledad ¿no? bueno me he sentido ahí un poco en mí 30 niños y niñas 30 y entre otras cosas procuro que no haya indignación por género y muchísimas otras cosas entonces quiero que se reconozca y que se no se un comentario bueno por alusión y por malentendido porque para sensibilizar exageramos entra dentro de bueno por supuesto la profesión de profesor cuando no tengo nada y cojetar eran los dos meses pero lo que he tratado de decir que es una realidad que para las mujeres era más fácil por la conciliación porque al fin y al cabo tienen el mismo calendario anual que el de sus hijos y eso ha sido en gran parte pero por supuesto nada ni siquiera tengo nada que objetar de esos dos meses yo no sería capaz de estar todos los días con 30 niños ni con 25 ni por mucho me bajen los números ¿no? así que nada que objetar en contra de la profesión ni muchísimo menos sino simplemente que bueno que se feminizó igual que se ha feminizado la medicina porque se nos consideró que era mucho más afín hacia las mujeres pero no por otra y no quiero tampoco poner el detrimento con la medicina porque fuera más fácil para la mujer en muchísimo menos pero bueno disculpan si en el momento por supuesto no se entiende a los días usados gracias buenas tardes soy Clara de la Torre trabajo en la Comisión Europea en la Dirección General de Investigación muchas gracias por haber realizado esto y por este es un tema muy interesante una cosa estaba diciendo Rosa la Presidenta y estoy de acuerdo con ella no sé si en el colegio desde luego que hacemos en el colegio pero sin las familias y una de nuestras especies la está diciendo yo vengo de una familia donde somos seis hermanos yo soy la mayor tengo cinco hermanos hombres en mi casa éramos todos iguales esto es una pregunta que mi casa no se hacía solamente cuando salí al mundo exterior me di cuenta de verdad no todo el mundo es como en mi casa en mi casa todo el mundo ponía la mesa el mundo hacía los recaos o sea que efectivamente el colegio pero hay que hacer en casa mucho voy a hacer una pregunta y luego una sugerencia una pregunta es ¿qué diferencias hay en la diferente evolución de la mujer en la carrera científica comparado por ejemplo en los puestos de alta responsabilidad de multinacionales no es una pregunta con segundas es simplemente saber si hay alguna diferencia intrínseca entre los dos campos porque el resultado es el mismo hay muchas mujeres abajo y después lo suben y luego compartir una experiencia que tenemos muchos en esta sala en la comisión de manera informal antes yo de manera más formal se ha instalado un sistema llamado de mentoring donde los viejos funcionarios y funcionarias aunque seamos jóvenes se nos asignan de manera voluntaria que queremos nos dan una mujer joven que está en sus principios de la carrera hacia el management y tenemos una relación digamos siempre no hay relación jerárquica trabajo en una dirección general diferente con lo cual ella puede contarme cosas yo puedo contarle cosas y es algo que a mi como vieja funcionaria me resulta muy enriquecedor y alguien lo ha hecho conmigo antes conmigo yo tuve un hombre mentor y es fácil no cuesta nada y es enriquecedor para las dos partes quizás los grandes centros de investigación mujeres como vosotras donde vuestro papel de visibilidad es muy importante pues podríais empezar de manera informal un esquema para decir gracias muchas gracias yo no te voy a responder a esa pregunta y ya sé que no va con segundas pero solamente el otro día es decir un estudio muy reciente en España pone de manifiesto que la brecha de género en la carrera científica es decir incluso el orden es invertido en educación como promedio por supuesto con grandes déficits como son las ICTs como es el STEM pero como promedio incluso en el grado en lo que actualmente ya es el grado incluso casi como promedio el número de mujeres es ligeramente superior el porcentaje de mujeres al de hombres llegamos al máster y no hay diferencias llegamos a los estudios de doctorado tampoco hay diferencias seguimos bueno pues acordes seguimos en paralelo llegamos a la defensa de la tesis y ahí estamos igual pero la brecha y la tijera empieza la tijera empieza precisamente en el postdoctoral y esa tijera se abre se abre se abre y se hace más profunda y se hace conforme llegamos al último nivel es decir hasta el postdoc incluso en la carrera científica hasta el postdoc parece que se puede tener cierta cierta igualdad luego es cuando empieza la brecha en el sector privado no sé cuál es es decir cuál es la brecha pero desde luego el porcentaje de mujeres en las empresas que cotizan en el IBEX es muy muy inferior al del sector público en investigación es decir creo que la cifra está en el 8% de mujeres en empresas con capacidad de liderazgo en el 8% es decir ese 30% tozudo del que hablabas o ese 25% de catedráticas o de profesoras de investigación como promedio que es en el ecosistema de I más D español eso es una cifra óptima eso es una maravilla con relación al sector privado es decir no tenemos más que ver los consejos de dirección no tenemos más que ver el espectro en los bancos etcétera etcétera me voy a permitir ahora ya para bueno pues hay muchísimas cosas que hacer por la noche en Bruselas me voy a permitir ahora hacer un pequeño resumen si me permitís y han sido en primer lugar estas iniciativas yo creo que son extraordinarias porque contribuyen a la visibilidad contribuyen yo creo que de aquí salimos estoy segura y aquí salimos con algunas ideas más enriquecidas y algunas nuevas ideas que con relación a cómo entramos y me gustaría decir yo como veo como es decir como trataría de resumir es decir en primer lugar son acciones individuales es decir las mujeres esto no nos lo van a resolver los hombres es decir el alcanzar un 50% de cuota desde luego no va a venir impuesto por los hombres no va a venir definido por los hombres y aquí se ha dicho porque hay una resistencia yo incluso me atrevería a decir hay inercia simplemente este mundo es masculino en sus líneas generales la óptica es masculina los deportes son masculinos si los queremos ver en televisión parece que las mujeres no hacemos deporte que ni jugamos al tenis ni jugamos al fútbol etcétera etcétera luego las mujeres tenemos que asumir esta responsabilidad individualmente en primer lugar individualmente y bueno pues por supuesto lanzarnos a todas es decir participar en todas estas iniciativas participar y aquí se ha dicho si hablamos del ámbito científico participar en la comunicación científica porque además eso nos da un contacto directo con la sociedad nos da una gran visibilidad y así se ven a neurociencias así se ven a personas que se dedican a la química del carbono se dedican a los es decir investigadoras como la actual presidente del consejo superior de investigaciones científicas etcétera etcétera tenemos que educar también en nuestro ámbito familiar por supuesto tenemos que educar en igualdad yo también quisiera aquí añadir que la familia también no es un único modelo es decir la familia ya tiene muchos modelos es decir a lo mejor algunas familias no tienen una figura de dos miembros padre y madre sino que a lo mejor estamos hablando de modelos monoparentales es decir y también hay que tener en cuenta eso tanto para hombres como para madres como para mujeres es decir el modelo de familia está cambiando y ahí también tenemos que hacer nuestra reflexión en cómo facilitar esa accesibilidad de las mujeres y por supuesto ser muy conscientes de que si no aprendemos y que ni si no somos educadas en el liderazgo difícilmente llegaremos a ser líderes y la importancia de ser líderes es porque si no cambiamos la situación actual no generaremos ese efecto semilla que hará que nuestras niñas alcancen y se promocionen a esos niveles de capacidad de decisión acciones globales es decir los políticos es decir sí a las cuotas yo creo que aquí hemos salido podemos tener cierta resistencia cierta resistencia por un prurito personal de decir no yo no necesito ninguna cuota quizás individualmente nadie necesite una cuota pero colectivamente las cuotas son necesarias es decir el 40% incluso es una aspiración es una aspiración desde luego ojalá lo consigamos y después del 40% seguro que llegaremos al 50% tendríamos que hablar también de una obligatoriedad en la conciliación para el padre y la madre es decir se nos ha dicho que el 75% de los permisos de maternidad son asumidos por las mujeres a lo mejor tenemos que pensar obligatoriamente en nuestros institutos en nuestros centros que cuando nace una nueva criatura al mundo un padre y una madre bueno pues que a lo mejor ese permiso de maternidad se debe de compartir y esa medida hacerlo obligatoria y si lo digo así es porque hay ya algunos centros en los que eso ya se está haciendo de una forma obligatoria por supuesto debiéramos de propiciar es decir aún en la escala global las políticas de igualdad con estos planes movilizadores de igualdad y de género no cabe duda que de entrada tenemos la información y una información que efectivamente es contrastada debe de ser contrastada y validada en los porcentajes pero políticas estos planes movilizadores que nos den también a su vez una mayor conciencia en lo que es la posición de la mujer y luego vamos también me atrevo a decir aquí se han dado unas ideas extraordinarias como la que nos acaba de decir Clara el mentoring por ejemplo efectivamente es decir bueno pues tener esa ese contacto ya directo con alguien que te es decir que te haga y si las mujeres nos dedican vamos si las mujeres nos volcamos muy especialmente en este mentoring y si tenemos esa sensibilidad en el mentoring estoy segura estoy segura que podremos transmitir lo sexista que a veces es el lenguaje a pesar de todos los planes de corrección en el lenguaje lo sexista que es esta sociedad a pesar de todas las medidas que estamos propiciando y yo creo que generar esa sensibilidad para hacer en el fondo yo ya no quiero hablar de ese 50% yo simplemente diría para hacer que este mundo sea mejor que sea distinto porque el actual yo creo que todos estaréis de acuerdo que no nos gusta en exceso es un mundo que yo creo que lo han generado mayoritariamente los hombres y quizás debiéramos de tener ahora las mujeres la capacidad y nuestra participación en la transformación de esta sociedad llegar efectivamente a una sociedad del conocimiento más allá de un eslogan y de una frase hecha y hacer una sociedad muchísimo más inclusiva hacer una sociedad muchísimo más sostenible y en definitiva hacer para todos un mundo mejor que yo creo que es a lo que debemos de aspirar muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia por vuestra participación muchísimas gracias a los ponentes a los que yo creo que nos hemos enriquecido de todos director del instituto Cervantes jefa presidenta amigos todos amigas muchísimas gracias y bonsoir aplausos aplausos